Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este día jueves veinte de mayo dos mil veintiuno todos a bordo de nuestra serie estamos en el devocional número veinticinco, la enseñanza práctica sencilla que surge del arca y la aventura en el en el diluvio es esta, ten cuidado de mantenerte dentro de la voluntad de Dios, salirte de sus planes puede significar que te ahogues a menos que puedas nadar sin comer durante más de cuarenta días, leamos el texto, Génesis seis once dice así, el año seiscientos de la vida de Noé en el mes segundo a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domésticos según su especie y todo reptil que se arrasa sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como les, como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta, Génesis 6, 11, 16 así como el arca tenía una sola misión, flotar, Noé y su familia también tenían una sola estrategia, no salirse del arca, ¿están de aguas conmigo? O sea, el arca que flote y nosotros pues no nos salimos, ese es el asunto, si el arca deja de flotar se arruina el proyecto y si cualquiera de los miembros de la familia se sale del arca, se arruina el proyecto para él en particular, así que debían permanecer dentro hasta que Dios les dijera la orden de salir, les diera la orden de salir. La enseñanza de hoy tiene que ver con obediencia sabia, se trata de una entrega integral a la voluntad de Dios y no sólo de un acto transitorio. Hay gente que piensa que la vida con Dios tiene que ver con un acto transitorio, escoger entre robar o no robar, es decir que no sólo debían hacer algo, Noé y su familia, no sólo deben hacer algo bien, sino que vean debían integrarse al bueno y bondadoso proyecto de Dios. Bueno, porque les hacía bien a ellos, lo salvó y bondadoso porque surgía de la gracia de Dios, aquel proyecto surgió de la gracia de Dios, no fue respuesta a la oración de ninguno de ellos, no fue respuesta a la solicitud, fue gracia de Dios pura, ellos ni sabían que se avecinaba un diluvio y Dios se los anunció. Se trata de una gracia que hace bien, que bendice y aquello, aquella sabiduría del Noé y su familia fue integrarse, entrar a esa gracia de Dios. Una persona que hace cosas buenas porque tiene una lista de prohibiciones y mandatos, es un legalista, es un esclavo de la religiosidad, pero Dios quiere discípulos que hagan cosas buenas porque son buenos y eso significa que se integran a sus planes, pero no sólo eso se integran a su estilo, su modelo, su dinámica de vida, sus principios y valores, es decir, el acto de obediencia de Noé y arrastró a su familia con eso fue pasar de un lugar a otro, fue integrarse a la voluntad de Dios. Es decir que cuando Noé obedeció a Dios, no sólo significó un acto único y transitorio, no significó una decisión trascendente de pasar de ser uno más en el mundo, a ser un creyente de Dios, a ser un discípulo, a ser uno dentro del arca, a diferencia de los que estaban afuera, ¿está claro eso? Podemos decir que Noé entró al arca en un sentido espiritual aún antes de haber construido el arca de madera. Desde que Noé dijo, sí señor, como tú digas, es tu mandato, sí señor, te creo. En ese momento Noé dejó de ser el que era y comenzó a ser un nuevo Noé entregado a Dios, es su conversión, podemos decir. Digamos que en la época de Noé, los seres humanos se dividían en dos clases, sólo dos clases había en los tiempos de Noé y podemos decirlo de diferentes maneras, es lo mismo pero de diferentes maneras, los del mundo y los de Dios, los incrédulos y los creyentes, los desobedientes y los obedientes, los que rechazaron la revelación de Dios que vendió un diluvio y los que la escucharon, los que quedaron afuera del arca y los que quedaron dentro del arca o entraron al arca, hay que decirlo, los que se ahogaron y los que se salvaron, sólo esas dos clases de personas había, finalmente los que estaban dentro y los que estaban afuera y finalmente los que se ahogaron y los que se salvaron. Es decir que no fue sólo un acto transitorio de obediencia único, sino un acto trascendente de entrega total. La manera teológica y bíblica de decir esto que estoy diciendo es una sola palabra, conversión. Eso es lo que experimentó Noé fue una conversión y su familia con él. No sólo escogieron entre este, entre melón y sandía, no, escogieron integrar su vida por completo a una, a la voluntad de Dios, a un proyecto divino. Convertirse no es tan simple como escoger entre dos acciones, una buena y otra mala. Se trata de escoger entre dos direcciones de la vida, rumbo al mundo, rumbo a Dios. Se trata de escoger entre dos estilos, el estilo del mal y el estilo del reino. Se trata de escoger entre dos destinos, muerte o vida. Se trata de estar fuera o estar dentro del arca, es decir, en el pasaje paralelo que hemos estado estudiando del evangelio, recuerdan ustedes, nos hemos dado cuenta de lo siguiente. El señor mandó a sus discípulos al mar, les trataba de tener con mucha gente y les dijo yo despido a la multitud, ustedes crucen el lago, era un lago, se llama el mar de Galilea, crucen el lago hacia la otra orilla, yo los, allá los veré y posiblemente el señor pensaba para caminar por la tierra, por tierra, no por el agua, sino por tierra y encontrarlos del otro lado, pero resulta que el señor fue orar a un monte en la orilla del lago y desde las alturas vio a sus discípulos batallando con el viento y fue hacia ellos caminando sobre las aguas y es ahí donde sucede lo siguiente, les leo, más a la cuarta vigilia de la noche, hemos dicho que es el tiempo más oscuro de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis, entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Concentrémonos en la solicitud de Pedro, señor manda que yo vaya a ti que me vaya a ti sobre las aguas, qué fue eso, fue egoísmo, exhibicionismo, fue curiosidad tal vez, fue una prueba para saber si de verdad el señor podía hacerlo, por todo lo que nos dice el evangelio, podemos estar seguros de que si Pedro hubiera tenido cualquiera de estas razones que he mencionado, su solicitud hubiera sido denegada, hubiera sido rechazada, pero la solicitud fue aceptada, el señor le dijo si soy yo, así es que si te ordeno, baja de la barca y camina hacia mí, eso me hace creer en lo siguiente, Pedro solicitó aquello porque en su corazón había tomado la decisión de vivir en la dimensión de Dios, en el lenguaje de Noé podemos decir que Pedro había tomado la decisión de entrar al arca, de entrar a la dimensión de Dios, su solicitud en realidad fue un acto de obediencia, pero no sólo un acto de obediencia transitoria, un acto breve, sino un acto de obediencia trascendente que incluye una entrega total de su vida. Lo que Pedro estaba diciendo con su solicitud era esto, Jesús, he decidido creer en ti, sé quién eres, quiero seguirte, así que si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Sí, ya sé, alguno me va a decir, pero Pedro se hundió, pastor, pero no caminó más que unos cuantos o se hundió, yo le preguntaría a usted, ¿y usted cuántos pasos ha caminado sobre las aguas? Yo ninguno todavía, pero es cierto, se hundió, sí, se hundió, pero el texto, lo leeremos mañana, dice que solicitó auxilio al Señor, hizo la oración más importante que un ser humano puede hacer, Señor, sálvame, y el Señor lo levantó, tomó su mano y lo levantó, yo digo que lo regresó a la posición en la que estaba caminando sobre las aguas, y dice el texto que regresaron juntos al barco, ¿cómo regresaron juntos al barco? Pedro nadando de perrito y Jesús caminando, tomándole la mano, que caminaron los dos sobre las aguas, y de regresaron caminando sobre las aguas, el cristianismo es aceptar la invitación del Señor a entrar en su dimensión de vida, una invitación es aceptar una invitación a entrar a su reino, se trata de aceptar una invitación a entrar a su mundo espiritual, recordemos la enseñanza de hoy, tengamos cuidado de mantenernos dentro de la voluntad de Dios, salirnos de sus planes puede significar que nos ahoguemos a menos que podamos nadar sin comer durante más de 40 días, asegurémonos de haber experimentado la conversión, conversión significa dejar de ir en la dirección que íbamos hacia el mundo, hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia el fracaso, cambiar el sentido de nuestra dirección, hacia Dios ahora, hacia la vida eterna, hacia la esperanza, hacia el triunfo, hacia el éxito espiritual, asegurémonos de haber experimentado la conversión, no nos conformemos sólo con ser legalistas y andar cumpliendo reglas y llevar a cabo actos de obediencia transitoria, ay, me robo, no me robo esto, pues Dios dijo que no, no debo robar, no debo robar, pues ahí lo dejo, pues ese teléfono celular que está tan, nadie lo está viendo, nadie de quién sabe quién es, bueno, no voy a poder tomar, yo soy cristiano y qué remedio, hombre, no se vale robar, esto no sirve para nada, estoy en la misma dimensión que todo, estoy en el mundote, no se trata sólo de escoger entre lo bueno y lo malo, se trata de ser bueno porque he escogido al Señor, porque he escogido su estilo de vida, porque he escogido entrar a su dimensión, escojamos entrar a los principios y valores enseñados por el Señor, al reino del Señor, a su iglesia, a su arque espiritual, y en resumen, pues, apliquemos la enseñanza de hoy, tengamos cuidado de mantenernos dentro de la voluntad de Dios, salirnos de sus planes, puede significar que nos ahoguemos, a menos que podamos nadar sin comer durante más de 40 días. Señor Santo, bendícenos a mis hermanos y a mí, te pido que todos los que me están escuchando, Señor, estemos dentro, estemos contigo, estemos en tu gracia, estemos en tu arca de salvación, bendice por favor a los enfermos y bendice a los atribulados, a los tristes, a los angustiados, los ponga en tus manos en Cristo Jesús, sana nuestras vidas, en Cristo Jesús, amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana, hasta pronto.